Buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, como ya saben, comenzaremos la segunda semana o, por lo dicho, la primera semana de clases ya que la semana pasada fue introducción Así que vamos a empezar con el primer tema del tercer trimestre que sería razones pironométricas de ángulos de cualquier medida Ahora, pero el nombre es bien largo pero digamos que la utilidad es muy amplia ¿Está bien? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo al tema antes de empezar y darle una breve introducción porque hay que saber para qué sirve Entonces, los humanos o los seres humanos realizamos movimientos Por ejemplo, giros de tobillo, giros de rodillas, giros de cadera círculos de tronco, círculos de hombros y así se decían Levantar los brazos, estrenar los codos y todo lo demás Ahora, profesor, pero todo eso usualmente a veces lo hacemos para relajarnos para estirarnos o hacer ejercicios en algunos casos o hacer deportes Entonces, lo que estamos formando a través de los movimientos son ángulos y esos ángulos, aunque ustedes no lo crean son importantes porque el cuerpo humano tiene una flexibilidad limitada Por ejemplo, nuestras rodillas solo podemos agachar hacia abajo o sentarnos No podemos doblarlos hacia arriba No se puede porque la rodilla se rompe De la misma manera, el gira de cadera El gira de cadera no lo puedes hacer todo tu cuerpo Todo no te puedes dar la vuelta 360 grados no puedes voltear Entonces, hay límites Entonces, profe, pero esto solamente se aplica en los cuerpos humanos No, también en las máquinas Los robots, por ejemplo Los robots también tienen un límite de ángulos Pero no es porque sea de esa manera sino porque tienen una restricción que todo cuerpo tiene Ya que hay peso, hay fuerza, etc. Entonces, hay restricciones Entonces, existe Es importante ese tema Claro que lo es ¿No? Más que nada en cuerpos Este, metálicos Y robots Como la dimensión También en nuestro cuerpo ¿No? Etcétera Entonces Profe, la movilidad articular Que hemos visto ahora Es un ejemplo claro Del tema que vamos a hacer el día de hoy ¿Está bien? Y vamos a hablar de ángulos De cualquier medida Ya que los ángulos que ellos forman Son de distintas medidas ¿No? Y vamos a hablar sobre eso En la primera parte Entonces, comenzando con la introducción Hablemos sobre los ángulos en posición normal ¿No? Estamos hablando de ángulos Los ángulos son conocidos Ustedes ¿Cómo forman un ángulo? Un ángulo se forma con dos rayos ¿No? Esa es la parte teórica de quién? De geometría ¿No? Ese es un ángulo ¿Por qué? Porque está formado con dos rayos Ahí está Ese es un ángulo El ángulo T Pero en trigonometría Hay algo que se llama ángulo en posición normal ¿Y cuál es su lógica? La lógica del ángulo en posición normal es esta Tú Primero dibujas un plano cartesiano ¿Está bien? Todos conocemos que es un plano cartesiano ¿No? Esto de acá Que vendría a ser el eje X Y el eje Y Entonces ponemos eje X Y eje Y Ahora Tú por ejemplo Si quieres formar un ángulo En trigonometría ¿No? Trazas un rayo Supongamos del centro Trazas una recta Listo Entonces ¿De dónde a dónde yo considero un ángulo en trigonometría? A partir de esta recta de acá De acá comienzas Mira Hasta por acá Y esto de acá Tiene una dirección ¿Está bien? Y esto es un ángulo Que vendría a ser por ejemplo el ángulo alfa Supongamos O sea, profe Esto de acá es un ángulo Sí Pero ¿Cuál es la diferencia con geometría? Que los ángulos en posición normal que tienen Dirección ¿Está bien? Los ángulos en posición normal tienen dirección Eso lo hemos visto en clase No sé si Y ya lo conocen Ahora ¿Pero qué es lo que sucede? ¿Cuál es la diferencia ahora? Que como estamos en un plano cartesiano Las rectas no solamente van a ser por aquí También pueden ser por acá Y yo puedo trazar el ángulo Comienza de acá Hasta por acá Y este puede ser el ángulo teta Por ejemplo ¿No? Entonces, profe O sea, si yo trazo una recta ahora En otro O sea, más abajo Por acá ¿Cómo sería el ángulo? ¿El ángulo sería así? No El ángulo phi, por ejemplo Ah, profe O sea, si yo trazo otra A ver, otra, otra A ver, en el otro En el otro cuadrito Por acá ¿También? ¿También? ¿Está bien? Listo Pero para eso Nosotros tenemos que recordar algo muy importante Que cada una de estas secciones Se le llama cuadrantes Cada una de estas secciones Que están por acá Se llama cuadrantes Entonces La primera sección se llama primer cuadrante La segunda se llama segundo cuadrante La tercera se llama tercer cuadrante Y la cuarta se llama cuarto cuadrante ¿Está bien? ¿Y eso qué significa? ¿No? Acá tenemos un ejemplo No, no, no lo voy a borrar Lo voy a dejar Dicen que alfa pertenece al primer cuadrante ¿Por qué? Porque toda esta zona que es primer cuadrante Por lo tanto El ángulo alfa que acá han dibujado Que es esta recta con esta horizontal Que acá comienza Está dentro del primer cuadrante ¿No? Por esa razón lo hice Beta pertenece al segundo cuadrante ¿Por qué? Porque beta ¿Dónde termina? Beta termina acá ¿Y dónde está beta? ¿Dónde termina? En el segundo cuadrante O sea, profesor Dónde termina es donde está Sí Por lo tanto Beta pertenece al segundo cuadrante Ahora, profe ¿Pero qué pasaría Si ahora comienza de abajo? Porque mire, profe Usted nos enseñó que comienza de acá ¿No? ¿Y por qué comienza acá de abajo? Cuando comienza de abajo ¿Qué significa? Que es otro signo ¿Se acuerdan? Habíamos hecho el comienzo Del mes de primer mes Las direcciones de los ángulos ¿No? Cuando el ángulo es sentido Antihorario Que es positivo Pero cuando es sentido horario Que es negativo O sea, estos ángulos de acá Son negativos Pero ¿Saben cuál es su cualidad? Que comienzan de acá O sea, profe ¿Estos ángulos están bien? Sí Estos son ángulos en posición normal Y están correctamente hechos ¿Por qué? Porque comienzan de acá De esta recta de acá ¿Está bien? Entonces ¿Este ángulo, profe Dónde acaba? Acá ¿Qué significa? ¿En qué cuadrante está? Mi tercer cuadrante Por lo tanto ¿Teta qué pertenece? Tercer cuadrante ¿Fi igualmente? ¿Fi no determina? Acá Entonces ¿En qué cuadrante está? En el cuarto cuadrante Entonces ¿Es muy importante eso? Sí lo es ¿Está bien? Es muy importante Hay muchos chicos de Quinto O de pre Que no saben eso ¿No? Se pierden cuando ven esto Entonces Hay que saber Diferenciar el ángulo En qué cuadrante está Porque más adelante Nos sirve Bastante eso Bastante Ahora Vamos a los ángulos cuadrantales Hemos hablado de cuadrantes Yo les he dicho Que esto se llama Primer cuadrante Esto se llama Segundo Esto se llama T a cero Y por último Esto se llama Cuarto cuadrante Pero cuando hablamos De Ángulo cuadrantal Estamos hablando De los ángulos Que pertenecen Acá ¿No? Por ejemplo Un ángulo cuadrantal Es el ángulo Que está acá O sea Este ángulo De 90 grados ¿Por qué? Porque justo termina El ángulo ¿Dónde? En esta rayita ¿Y cómo se llama esto? Un ángulo de 90 grados Es un ángulo cuadrantal ¿No? Si comienzo por acá Y sigo hasta por acá ¿Cuánto mide el ángulo? 180 grados ¿Eso qué es? Un ángulo cuadrantal Si comienzo de acá Y termino por acá ¿Qué es? Otro ángulo cuadrantal ¿Y cuánto mide? 270 grados Y así sucesivamente Con la última ¿No? Que sería una vuelta ¿Cuánto es una vuelta? 360 grados ¿No? 360 grados Por lo tanto ¿Eso qué es? Un ángulo cuadrantal Ahora Pero profe ¿También puede ser negativo Un ángulo cuadrantal? Obvio que sí ¿No es así? Por ejemplo ¿Dónde tiene que acabar? Siempre tiene que acabar En una de las rectas Del plano cartesiano ¿No? Por ejemplo Si acaba acá Eso es otra dirección ¿No? Como es sentido horario Que es negativo O sea Sería menos 90 grados O sea profe ¿También puede ser así? También Sería menos 180 grados También puede ser así Menos 270 grados Recuerden Que en un plano cartesiano Esto mide 90 90 90 Y 90 grados O sea Por eso esto vale 90 grados Con dirección 180 Con dirección 270 Y así su deseable ¿Está bien? Listo Entonces eso se le llama Ángulos cuadratales Y es bueno identificado ¿Está bien? Listo Aquí tengo una parte teórica ¿No? Que dice Es aquel ángulo canónico Cuyo lado final Coincide con algunos De los semiejes cartesianos Se puede observar Que su medida es siempre Múltiplo de 90 Y no pertenece A cuadrante alguno Algunos de ellos Son por ejemplo 90 180 270 Y menos 90 grados Menos 180 Y así su deseable Listo Ahora Luego Acá hay un ejemplo De cómo ubicar ángulos ¿No? Por ejemplo Si yo te digo A ver Ubícame el ángulo De 120 grados ¿Tú qué dices? Allá Como acá comienza A 0 grados Acá está 90 120 ¿Dónde va a estar? Por acá ¿Por qué? Porque 180 grados Es hasta acá ¿No? 180 es hasta acá Por lo tanto 120 aproximadamente ¿Dónde estaría? Por acá Aproximadamente Y lo graficamos así ¿No? Comienza acá Y termina acá Porque 120 grados ¿Dónde estaría? Por este lado O sea en el segundo cuadrante ¿Se dan cuenta? Hay que saber dibujar eso Hay que saber contextualizar eso Ahora En la segunda parte Lo mismo 310 grados Es al primero que grafiques Ahora Ubicamos los ángulos Profe Comenzamos por acá A 0 90 180 270 grados Y acá 360 grados Porque es una vuelta ¿No? Entonces Pero como me pide 310 310 ¿Entre dónde? ¿Qué ángulos está? Entre 270 Y 360 Por lo tanto ¿Dónde tiene que estar? Por acá Y aproximadamente Trazamos la recta Y dibujamos el ángulo ¿Está bien? Entonces ¿Dónde están 310 grados? Acá En el cuarto O adelante Entonces Es muy importante Tener como referencia Los ángulos cuadrantales ¿Está bien? Los ángulos cuadrantales Como se dan cuenta Se ponen acá ¿No? Que es 0 grados Esto es 90 grados Porque acá acaba el ángulo Este es 180 grados Esto es 270 grados Y acá le ponen otra vez 360 grados ¿Por qué? Porque acá Da la vuelta completa ¿Está bien? Listo Entonces Esos son los ángulos cuadrantales Que tenemos como referencia Para poder dibujar bien En el último caso Me dicen Menos 140 Entonces Como es negativo El ángulo Significa que es el sentido horario Entonces Comenzamos de acá Y Sería 0 Menos 90 Y menos 180 Ah Entonces ¿Entonces dónde está Menos 140? Entre menos 90 Y menos 180 Por lo tanto sería Hasta por acá ¿En qué cuadrante está? Está en el tercer Cuadrante ¿No? Cuando es negativo Es lo mismo Solamente que es al revés ¿No? Sería 0 Menos 90 Menos 180 Menos 270 Y menos 360 ¿No? Ya que es otro sentido Listo Entonces Sigamos La teoría es amplia Por si acaso Resistamos comenzando La teoría es bien amplia La parte de definición De razones filonométricas De un ángulo En posición normal Ya hemos hablado De los ángulos Ahora vamos a hablar De cómo hallar El seno El coseno La tangente La contangente La secante La cosecante Por eso nos dice Razones filonométricas De un ángulo En posición normal Entonces Ya sabemos cómo dibujar un ángulo En filonométría En un plano cartesiano Ahora Cuando tú llegas al punto de la recta ¿No? Esta recta que está acá Tiene un punto cartesiano Que también puede ser este O este O este Cualquier punto de la recta Cualquier punto de la recta Tú puedes tomar Pues en este caso Se tomó este punto Que es el punto cartesiano Que es el punto cartesiano Cumple que el radio vector al cuadrado Es igual a x al cuadrado Más al cuadrado ¿Cómo cumple eso? Demuéstrenlo ¿Ya? ¿X qué es? La distancia del eje x De acá Hasta por acá ¿No? ¿Y y qué es? La altura de este punto Está acá Y por Pitágoras ¿Qué puedo decir? Por el teorema de Pitágoras x al cuadrado Más y al cuadrado Es igual a quién? A la hipotenusa al cuadrado ¿Se dan cuenta? Es una simple demostración ¿No? Por Pitágoras Entonces De ahí nace esta formulita Que está acá Ahora Profe Pero ¿Y cómo hay las razones cronométricas? Fácil El seno de teta ¿No? Que va a ser este ángulo de acá Mira Este ángulo de teta ¿A qué va a ser igual? A y Sobre r El coseno de teta Que va a ser igual A x Sobre r Y la tangente de teta Que va a ser igual A y sobre x Profe Pero y los demás Los demás también Los puedes aprender Pero Recuerda ¿Cuál es la inversa del seno? La cosecante O sea Si seno y entre r ¿Cuánto es cosecante? R entre y El coseno y las secantes Son inversas Si coseno es x entre r La secante es r entre x Si la tangente es y entre x ¿Cuánto es la cotangente? x entre r ¿Se dan cuenta? Entonces hay una relación Hay una relación bien amplia En este caso Ahora lo que debemos ver En este caso sería Profe ¿Por qué es así? También hay una demostración ¿Está bien? Cosa que no lo vamos a hacer ahora Para no ahondar mucho ¿Ya? Pero aprendes esto Aprendes esto Los de acá Porque creo que Lo de la inversa Ya es una deducción Que ustedes pueden hacer Obviamente ¿Está bien? Listo Sigamos Estamos con el tiempo ¿No? No puedo hacer todas las demostraciones Y por último Vamos a los signos De las razones De las razones trigonométricas En cada cuadrante ¿Está bien? Hemos hablado de cuatro cuadrantes El primero Segundo Tercer Y cuarto ¿No? Y hemos hablado sobre los ángulos cuadrantales Ahora el siguiente paso Va a ser identificar ¿Qué razones trigonométricas Son positivas En cada uno de los cuadrantes En el primer cuadrante Todas las razones trigonométricas Son positivas Todas En el segundo cuadrante El seno y la cosecante Son positivos ¿Está bien? Y en el tercero La tarjeta y la cotarjeta Son positivos Y por último El coseno y la secante Es positivo en el cuarto En el cuarto cuadrante Ahora muchos Aprenden de esta manera ¿No? Dicen El seno es positivo ¿Ese de qué? De segundo De segundo cuadrante Entonces lo relacionan así El seno y la cosecante Son positivos Ya que la inversa del seno ¿Quién es? La cosecante Entonces Acá es tercer cuadrante Y justamente es la tangente ¿Se dan cuenta? Tercero A de tangente O sea la tangente Es positiva en el tercer cuadrante Y su inversa ¿Quién es? La cotangente O sea la cotangente Es positiva En el cuarto cuadrante Si el ángulo Está en el cuarto cuadrante ¿Qué significa? Cuarto Cuarto A Cuarto de qué? De coseno ¿Y quién es su inversa? El coseno Y la secante ¿Y el coseno y la secante Que son positivos? O sea profesor Si el ángulo Queda por acá ¿Qué significa? Que el seno De ese ángulo Teta Va a ser positivo Pero si me pidieran La tangente de teta Sería negativo ¿Por qué? Porque solamente ¿Quiénes son positivos? El seno y la cosecante Del ángulo Que caiga acá ¿Está bien? O sea profe El seno y la cosecante Que caigan aquí Va a ser positivo solamente Y si el ángulo Cae por acá Solamente la tangente De ese ángulo Y la tangente De ese ángulo Van a ser positivos aquí Si el ángulo Cae por acá Solamente el coseno Y la secante Van a ser positivos De ese ángulo Que caiga ahí ¿Está bien? Los demás Van a ser negativos ¿Está bien? Por ejemplo Si te dicen Seno de 100 grados Primero ubicamos 0, 90 A 100 debe estar por acá Porque acá está 180 O sea 100 grados debe estar por aquí ¿No? Así nomás Así Ahí está 100 grados Comenzamos acá 100 grados O sea 100 grados Está en el Segundo cuadrante Y yo sé que 100 grados Comenzamos en el segundo cuadrante El seno me piden Ah el seno es positivo Por lo tanto Si me piden el signo Yo diría El seno de 100 grados ¿Cuánto es? Es positivo Solamente hablando del signo No del resultado Solamente estamos analizando El signo Del seno Del ángulo ¿Está bien? Entonces Ese es un primer caso 220 grados ¿Dónde se ubica? Entre 180 Y 270 ¿No? O sea está por acá 220 grados Está en el tercer cuadrante Profe ¿El secante Es positivo Entre el tercer cuadrante? No Porque solamente es positivo La tangente Y la cotangente Por lo tanto La secante De este ángulo ¿Qué es? Negativo ¿Se dan cuenta? Y ahora por último Tangente de 320 grados 320 ¿Dónde está? Entre 270 Y 360 O sea está por acá Por acá está ¿No? 320 grados Está por acá Profe Pero me piden la tangente ¿La tangente es positiva En el cuarto cuadrante? No Solamente es positivo El coseno Y la secante Entonces la tangente ¿Qué es? Negativa ¿Se dan cuenta? Entonces Esos son los casos Que se ven Nada más Es siempre lógica Y como les digo La neumotecnia ¿No? De P S T Y C ¿No? De primero Segundo Tercero Y cuarto Y lo relacionan Y así se lo memorizan algunos ¿Está bien? Listo Ahora recuerden algo Si la razón trigonométrica Está en el cuadrante Entonces su signo Será positivo Y si la razón trigonométrica No está en el cuadrante Entonces su signo Será nega Su signo Será negativo ¿Está bien? Listo ¿Qué es a qué se refiere? Si la razón trigonométrica No está en el signo No es No es positivo ¿No? Si la razón trigonométrica No está ¿No? En el signo Que corresponde No va a ser positivo Básicamente lo que les he explicado ahorita ¿Está bien? Esta es como una explicación breve ¿No? O un poco más resumida Por así decirlo ¿Está bien? Para que se entiendan mejor Imagina lo que les he dicho Bueno Ahora Vamos a los exercises ¿No? Exercise No, no vamos a ejercitarnos Pero Vamos a resolver los ejercicios De la número 1 A la número 8 Ya saben que Aquí hay que hacer una breve explicación Todos ustedes ¿Está bien? Si no hay explicación Bueno Lo siento Son 8 ejercicios Son Amplios ya Por así decirlo Vamos a analizar Lo que hemos hecho En la teoría ¿Sabes? No vamos a hacer otra cosa Pues comencemos Primer ejercicio Que me dice Profe El ángulo canónico Que mide 140 grados ¿Pertenece a qué cuadrante? Entonces Para eso Dibujamos Nuestro plano cartesiano Como hemos visto La teoría Los ángulos cuadrantales Tenemos que ubicarlos Para poder ubicar mejor El 140 ¿No? Acá es 0 Acá es 90 Grados Acá es 180 Grados Y acá es 270 Grados Y por acá está 360 Un plus ¿No? Un plus Ahora ¿Y el 140 ¿Dónde está? A Profe Está entre 90 Y entre 180 Por lo tanto ¿No? Tendría que trazar Por acá Una recta Más o menos A ver Voy a sacar la reglita Por ahí Brazo Y digo Este ángulo de acá Va a ser ¿Qué cosa? 140 Grados ¿No? Porque evidentemente Va a estar en 90 Y 180 Por lo tanto 140 grados ¿Dónde está? 140 grados Está en el segundo En el segundo cuadrante ¿No? Porque ese es el segundo cuadrante Por lo tanto ¿Cuál sería la clave? ¿Pertenece a dónde? Al segundo cuadrante Facilito ¿Se dan cuenta? Facilito ¿Listo? Profe ¿Cómo podemos explicar ahí? Bueno Acá podría tener que poner ¿No? Primero se tiene que dibujar ¿No? Se dibuja El plano cartesiano Ubicamos los ángulos cuadrantales Y el 140 grados Se ubica Entre El 90 y 180 ¿No? Por lo tanto Como se ubica Entre el 90 y 180 ¿Qué significa? Que el 140 grados Pertenece al segundo Al segundo cuadrante Nada más Es una explicación breve ¿Qué pueden hacer? ¿Listo? Vamos a la número 2 Está fácil ¿No? Está fácil Si han escuchado la teoría Están entendiendo muy bien Pero obvio Bueno En el ejercicio número 2 ¿Qué nos dicen? Indicar las parejas Correspondientes Mediante flechos A ver Para este caso Es muy importante Dibujar el plano cartesiano ¿No? Ahora Tengan mucho cuidado aquí Estamos hablando de puntos cartesianos ¿Y por qué estamos trabajando con puntos cartesianos? ¿No? Estamos trabajando con puntos cartesianos Por el simple hecho Que algunos se han olvidado eso ¿No? Entonces hay que recordar Hay que recordar Está bien, creo Está bien Ya, ahí nomás Quería hacer un poco más grande El plano cartesiano Pero no hay problema Recuerden que este es el eje Y Y este es el eje X ¿Está bien? Listo Ahora A ver Ubiquemos primero Hay que ubicar los puntos A, B, C, D y Y Primero ¿Ya? Ubiquemos en el punto cartesiano Me dicen el punto 3,2 ¿El 3 qué es? O sea Los que están acá ¿Qué son? Los que están en el eje X Y los que están acá ¿Qué son? Los que están en el eje Y Entonces ubicamos A donde estaría En el punto 3 O sea en el eje X Y 2 En el eje Y O sea Estaría por acá ¿No? Unimos los puntos Y el A estaría ¿Dónde? Por aquí ¿No? O sea El punto A estaría acá El punto A sería 3,2 ¿Ya? Acá Sigamos B B está en el punto 7,4 O sea B es el eje X O sea 7 está por acá ¿No? B sería por acá Vamos a poner por acá ¿Ya? 7 Y en el eje Y sería 4 O sea por acá ¿No? 4 sería por acá Y unimos los puntos ¿No? Horizontalmente Para encontrar el punto cartesiano ¿No? Ahí ya todos pueden ir avanzando Sería el punto B Y acá sería 7,4 Ahora en el caso del C ¿Cómo sería? ¿Quién se lo hará un rato? En ese caso ¿Cómo sería? En ese caso básicamente sería Menos 3,5 Eje X negativo ¿Dónde es? Es a la izquierda Obviamente Entonces Menos 3 sería Igual ¿No? Acá era 3 Acá es menos 3 Recuerden Este es el eje X negativo Este es el eje X positivo Eje Y positivo Eje Y negativo Menos 3,5 5 está por acá Y unimos los puntos ¿No? Eje Y Eje X Y el punto va a estar por acá ¿No? El punto está por acá Sería el punto C Menos 3,5 Estamos ubicando primero Todos los puntos Luego el punto D Que es el 6, menos 5 6 sería por acá ¿No? 6, pero el eje Y es menos 5 O sea abajo O sea menos 5 sería Por aquí Y unimos los puntos Y por acá unimos Este sería el punto D El punto C Coma Menos 5 Luego digo El punto E sería Menos 3, menos 11 ¿No? Justamente es que hemos estado hablando Menos 3 está acá Pero sería menos 11 O sea El menos 11 aproximadamente Estaría por acá ¿Ya? Aprox Por acá se da menos 11 Por lo tanto Si unimos sería así Menos 3 Coma menos 11 Ahí está Y el punto sería Este de acá El punto E El punto sería E Menos 3 Coma menos 11 Listo Ahora el objetivo Luego de haber hallado Todos los puntos Es identificar en qué cuadrante Están ellos ¿No? Entonces nos damos cuenta Para comenzar Y hay que recordar Que este cuadrante ¿Cómo se llama? Primer cuadrante Este cuadrante ¿Cómo se llama? Segundo Este cuadrante ¿Cómo se llama? Tercero Este cuadrante ¿Cómo se llama? Cuarto Cuadrante Entonces decimos Primero A y B ¿Y qué cuadrante están? En el primer cuadrante El punto A y el punto B Están en el primero Entonces sería A está en el primer cuadrante Y B está en el primer cuadrante Seguimos El punto C Está en el segundo cuadrante Es el único Por lo tanto C Va a estar en el segundo cuadrante Seguimos D E E está en el Te hace el cuadrante Y por último D Está en el cuarto En el cuarto cuadrante Nada más ¿Está bien? Nada más ¿En este caso hay algo que explicar? Digamos que no ¿No? No hay nada que explicar Porque esto es la explicación ¿Está bien? Esto es la explicación Lo que siempre podrían poner Sería como un grafiquito ¿No? Así Primero cuadrante Segundo cuadrante Tercer cuadrante Y cuarto cuadrante ¿No? Como recordando Como recordando Que esto es Por esa razón Que están ¿No? ¿Está bien? Eso me pueden poner ¿Ya? Como una explicación ¿Está bien? Porque digamos que esto es la explicación Pero bueno También es bueno Poner como un grafiquito Extra Por ahí Bueno Veamos el siguiente problema ¿Qué me dice? El ángulo canónico Que pide menos 100 grados Pertenece al A ver, a ver, a ver El profe es negativo ¿Está mal? No Está bien Pero ¿Cómo lo hacemos? Lo tendríamos que hacer así Fíjate ¿Qué vamos a hacer? Acá lo voy a poner De algo Para mayor espacio Miren Lo que tenemos que poner Sería así Cuando hablamos de ángulos negativos La dirección cambia Acá va a ser 0 grados Pero ya no se va Ir hacia allá Sino al revés Sería menos 90 grados Menos 180 grados Podría esto Eso sería menos 270 grados Y si quieres dar la vuelta completa Horariamente Sería menos 360 ¿Está bien? Esto es en este sentido Por si acaso ¿Está bien? Esto es en ese sentido En el sentido horario Que es negativo Ahora Pero a mí me piden El menos 100 El menos 100 ¿Entre dónde y dónde está? Está entre menos 90 Y entre menos 180 ¿No es así? Entonces El menos 100 Ubicamos Entre estos dos ángulos Aproximadamente Está por acá La recta trazamos por acá Dicimos Está por ahí Y el ángulo menos 100 ¿Cómo se dibujaría? Así Ahí está Y sería la dirección horaria Horaria ¿Esto cuánto mide? Menos 100 grados Va acá Entonces ¿Qué significa eso? ¿En qué cuadrante está? Recordamos Esto es el primer cuadrante Eso no cambia Esto sigue siendo el primer cuadrante Esto sigue siendo segundo cuadrante Esto sigue siendo tercer cuadrante Y esto sigue siendo el cuarto cuadrante ¿Está bien? Lo voy a poner un poquito más un poquito Tercer cuadrante Y esto es el cuarto El cuarto cuadrante O sea ¿En qué cuadrante acaba el ángulo? En el tercero Justamente acá Como acaba acá Está en el tercer En el tercer cuadrante Profe ¿Cómo lo puedo explicar? Simplemente dice A ver profe El ángulo Como se encuentra Entre el cuadrante De menos 90 Y menos 180 ¿No? Porque el ángulo Menos 100 Se encuentra Desde menos 90 Y 180 Significa que va a estar En el tercer cuadrante ¿Está bien? Nada más Es una explicación sencilla Pero obvio ¿Sabes? Esa explicación que estoy diciendo Me la pueden decir O de repente Con sus propias palabras No lo sé ¿Sabes? Yo les digo Les doy como una pista ¿No? Para que lo pongan Lo que yo digo ¿No? Para ser Si están escuchando Porque luego dicen No, el profesor no dice ¿Cómo se explica? ¿No? Yo siempre le digo ¿Sabes? Por ese caso Bueno Vamos a la número 4 En la pregunta número 4 Me dice A ver ¿A qué cuadrante Pertenece teta? Si sabemos Que el coseno de teta Es mayor que cero Y que la cosecal de teta Es menor que cero ¿No? Hay muchos chicos De quinto O de pre Se asustan Y dicen ¿Qué es eso profesor? O sea que el coseno de teta Es mayor que cero Acá tengo que aplicar Este Identidades trigonométricas Ángulos compuestos ¿No? Ecuaciones trigonométricas Dicen algunos ¿No? No se aplica eso Lo que se aplica En este ejercicio Básicamente es algo Lógico Una consulta Cuando un número Es mayor que cero Estoy hablando de un número ¿No? Por ejemplo Cuando un número Es mayor que cero ¿Este número ¿Qué es? ¿Posil? Positivo ¿No? Todo número Que es mayor que cero Todo número Que es mayor que cero ¿Qué es? Positivo O hay algún número Que sea mayor que cero Que sea negativo ¿Existe un número Que sea mayor que cero Que sea negativo? Por ejemplo ¿Menos ocho Es mayor que cero? No Es al revés Menos ocho Es menor que cero ¿No? Entonces ¿Qué significa? Hay una ley Todo número Ahí me lo ponen Todo número positivo Es mayor que cero Por lo tanto ¿Qué significa? Que el coseno de teta Si es mayor que cero ¿Qué significa? Que el coseno de teta ¿Qué va a ser? El coseno de teta Va a ser Posi Positivo ¿No? Su signo ¿Qué va a ser Del coseno de teta? Positivo Ah ¿Se dan cuenta? Sigamos Ahora Todo número Que es negativo Es menor que cero ¿No? Por ejemplo Menos siete Es menor que cero Menos doscientos Es menor que cero Porque es negativo Y ahí me lo ponen También ustedes Todo número negativo Es menor que cero Por lo tanto Si la cosecante de teta Es menor que cero ¿Qué significa? Que la cosecante de teta Es negativo ¿Se dan cuenta? Entonces profe La cosecante de teta Es negativo Porque es menor que cero Claro ¿Y eso en qué nos ayuda? En identificar En qué cuadrante está Se recuerdan Que cuando nosotros dibujamos ¿No? El plano cartesiano ¿No? Dibujamos nuestro plano cartesiano Hay algo interesante ¿No? En el primer cuadrante Todas las razones Fironométricas son positivas ¿No? En el primer cuadrante Todas las razones Fironométricas son positivas En el segundo cuadrante Solamente el seno Y la cosecante En el tercer cuadrante La tangente Y la cotangente Y en el cuarto cuadrante Solamente la secante Y la secante Y el coseno Entonces Vamos a analizar A ver En el primer cuadrante Todos son positivos O sea El seno Coseno Tangente Cotangente Secante Cosecante ¿El teta puede estar acá? No Porque la cosecante De teta es negativo Por lo tanto ¿Por qué no puede estar En el primer cuadrante? Porque la cosecante De teta es negativo ¿No? En el primer cuadrante No puede estar teta El ángulo teta Porque es lo que te pierda ¿Qué cuadrante pertenece a teta? Entonces No puede estar acá Porque acá solamente El seno Y la cosecante Son positivos ¿No es así? Por lo tanto No cumple esa condición Porque acá me dicen Que el coseno De teta es negativo No cumple Sigamos En el segundo caso Nos dicen Que el seno Ah no, no, no Me estoy confundiendo Me estoy confundiendo Me estoy confundiendo En el primer cuadrante Todas las razones Trinométricas Todas Todas las razones Trinométricas No estoy confundiendo Estoy hablando del segundo Todas son positivas Todas El seno Coseno Tangente Cosangente Secante Cosecante Todas son positivas Y como la cosecante Es negativa No cumple ¿No? En cambio En el segundo cuadrante Es lo que estaba diciendo Hace un momento En el segundo cuadrante ¿Quiénes son positivos? El seno Y la cosecante Entonces Como el seno Y la cosecante En el segundo cuadrante Son positivos No puede ser desde acá Porque el teta ¿Qué es? Negativo El cosecante De teta Es negativo Y como es negativo No puede ser acá ¿Ya? En el tercer cuadrante Veamos En el tercer cuadrante La tangente La tangente Y la cotangente Son positivos Pero espérese ¿Eso qué significa? Que el seno El coseno La secante Y la cosecante Que son negativas En el tercer cuadrante En el tercer cuadrante El seno Coseno Secante Y cosecante Son negativas Solamente Es positiva La tangente Y la cotangente Por lo tanto Yo digo Pero profe El coseno Es positivo acá O sea No puede ser acá Porque me dicen Que el coseno Y la secante A ver El coseno Está bien Es positivo ¿No? Ahí está El coseno Es positivo La cosecante Es negativo Obviamente Porque acá Es negativo Lo demás O sea El seno La tangente La cotangente Y la cosecante Son negativos En el cuarto cuadrante Por lo tanto Cumple Entonces ¿En qué cuadrante Cumple los requisitos Que están acá En el cuarto En el cuarto cuadrante Que lo puedo graficar así ¿No? Lo puedo graficar así Tras una línea Tras una línea ¿No? Acá Y digo que este es El ángulo teta ¿No? ¿El ángulo teta ¿Dónde está? En el cuarto En el cuarto cuadrante ¿No? Profe Y eso que es cuadrante ¿Qué significa? Cuadrante 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 significa Cuando está Acá ¿No? En la recta O sea Cuando es 0 grados Cuando es 90 grados Cuando es 180 grados Cuando es 270 grados Eso es lo que está Que es cuadrante ¿Está bien? Si alguno dice Profe ¿Qué es cuadrante? Lo que estábamos hablando ¿No? El 270 360 180 También puede ser negativo O también puede ser Los positivos ¿Está bien? Listo ¿Qué tiene que explicar? Bueno Lo que he estado diciendo ¿No? ¿Por qué razón No puede estar En el primer cuadrante ¿Por qué razón No puede estar En el segundo cuadrante? ¿Por qué razón No puede estar En el tercer cuadrante? ¿Y por qué razón Sí puede estar En el cuarto cuadrante? Eso tiene que explicarlo Y también esto de acá ¿Por qué el coseno T está positivo? ¿Y por qué la coseno T está negativo? Que lo he dicho Lo he dicho Eso es Que no lo haya dicho Bueno Entonces aprovechando Que tenemos Este La grafiquita Y ahí La pregunta 5 Es muy parecida ¿Ya? Voy a aprovechar eso Voy a aprovechar Por ahí Mi gráfico Por así decirlo Esto acá Lo voy a borrar Voy a hacer Ahora la pregunta Número 5 ¿Ya? Voy a usar Este mismo gráfico Para poder explicar esto Y esto lo borro En la pregunta 5 ¿Qué dice? Voy a usar esta ¿A qué cuadrante Pertenece fi? Si sabemos Que coseno de fi Es menor que cero A ver Ya hemos hablado En el problema anterior Que todo número Que es menor que cero ¿Qué significa? Que es negativo ¿No? Y mira El coseno de fi Y la cotageta de fi Es menor que cero O sea Significa que el coseno de fi ¿Qué va a ser? ¿Cuál es su signo? Su signo es negativo Porque todo número Menor que cero Es negativo Y también puedo decir Lo mismo del otro Que la cotageta La cotageta de fi También es negativo ¿No? O sea Su signo es negativo ¿Por qué? Porque es menor que cero ¿Se dan cuenta? Entonces En los dos casos Son negativos ¿Y dónde cumple eso? ¿Dónde el coseno de un ángulo Y la cotangeta de un ángulo Y la cotangeta de un ángulo Es negativo? Para comenzar A ver Miren En el primer cuadrante Todos son positivos Por lo tanto No cumple eso Porque acá Son dos negativos Es ilógico El seno y la cosecante Son positivos Ya Acá puede ser ¿Por qué? Porque el seno y la cosecante Son positivos Y lo demás es negativo Y el coseno puede ser negativo Y la cotangeta puede ser negativa Está bien Puede ser el segundo cuadrante Sigamos ¿Tercer cuadrante puede ser? No Porque la cotangeta es positiva Y acá es negativa Entonces acá no puede estar Y por último En el cuarto cuadrante El coseno acá es positivo Y acá dice que es negativo Entonces ¿Dónde tiene que estar el ángulo phi? En el segundo cuadrante Entonces Lo dibujo Voy a trazar una raíta chiquita ya Chiquita No, al ser siempre Ya saben Y dibujamos el ángulo phi O sea Aproximadamente está acá No sabemos exactamente Pero sí sabemos que está en el segundo cuadrante Porque cumple las condi Las condiciones Por lo tanto ¿Dónde está? Está en el segundo cuadrante Listo Nada más Entonces de esa manera Se resuelve ese tipo de ejercicio Lo explican Está muy parecido al problema número 4 El problema número 4 Fui más específico Fui mucho más específico Bueno Vayamos al problema número 6 En el caso del problema número 6 ¿Qué te pide? Te están diciendo Del gráfico Te piden calcular M Que es igual a 1 medio Del seno de phi Menos 2 veces coseno de phi En este caso Lo que tenemos que hacer sería A ver ¿Cómo hay el seno de phi? ¿Cómo hay el coseno de phi? Entonces hay que recordar ¿No? La teoría Ahí está Lo hemos hecho Miren ¿Cómo sería el seno de phi? ¿Cómo sería el coseno de la tangente? Lo de un ángulo En posición normal La fórmula me dice que el seno de t es igual a y entre r ¿Y el r qué es? El radio vector ¿Y cómo hay el radio vector? Con la fórmula R al cuadrado Es igual a x al cuadrado Más y al cuadrado ¿Está bien? Entonces con esto vamos a resolver Entonces para que algunos no digan problema Hemos hecho eso ¿No? Sacrilegio ¿No? No lo hemos hecho Entonces primero identificamos ¿X quién es? El eje que es el menos 15 ¿Quién es y? Y vale 8 Pero yo necesito el radio vector ¿No? Para poder hallar el seno de phi El coseno de phi Entonces digo Por la fórmula Que ya lo demostré También por qué sale esa fórmula En la teoría Por si acaso Los que han visto la teoría Saben que he explicado eso Que el radio vector al cuadrado ¿A qué es igual? A x al cuadrado Más y al cuadrado Por lo tanto digo R al cuadrado ¿Qué va a ser igual? Va a ser igual a Menos 15 al cuadrado Más 8 al cuadrado Y ustedes saben Que todo un número negativo Al cuadrado Va a ser positivo Por lo tanto ¿Quién es al cuadrado? 225 8 al cuadrado 64 ¿Cuánto es 225 más 64? 289 ¿Qué número elevado al cuadrado Te da 289? Sería 10 y 17 ¿Cuánto vale el radio vector? 17 ¿Listo? Y luego de eso Puedo aplicar mi fórmula Porque a ver Lo que te piden es M Y M es igual a 1 medio de seno de fi Menos 2 veces coseno de fi O sea te falta ya El seno del ángulo fi Y el coseno del ángulo fi Pero la fórmula ¿Qué te dice? Que el seno de un ángulo En posición normal ¿A qué es igual? A Y entre R ¿Cuánto valía Y? Acá lo pongo ya Y entre R Y el coseno es igual X sobre R Entonces reemplazamos ¿Y cuánto valía? 8 Sobre R Que vale 17 ¿Ya? Y en el caso de acá X ¿Cuánto vale? Menos 15 Tengan cuidado No pongan 15 Va con todo y signo Menos 15 Sobre R Que sería 15 Listo ¿Ya está? Y ese es el seno de fi Y el coseno de fi ¿Qué haces después? Reemplazar ¿Dónde reemplazamos? Aquí ¿Está bien? Entonces reemplazando Esto lo de acá Lo borro Porque ya no me sirve Por el espacio también ¿No? Lo hago más que nada Por el espacio Entonces Digo Como habíamos hallado Simplemente reemplazamos Y decimos M Va a ser igual a 1 medio Del seno de fi Que sería 8 Sobre 17 ¿No? Está multiplicando Ese 1 medio Multiplica Menos 2 veces El coseno de fi ¿Cuál es el coseno? Menos 15 Sobre 17 Y está multiplicando también Y decimos A ver 1 medio por 8 sobre 17 ¿Cómo sería acá? Acá podemos multiplicar O simplificar también Mira Mitad Mitad Le queda 1 Y acá le queda 4 ¿Cómo quedaría arriba? Arriba queda 4 por 1 4 Y abajo queda 17 por 1 17 Listo Ahora acá También hay una multiplicación Del 2 Por esta fracción Bueno, espera Multiplica los signos primero Menos por menos Más O sea, acá sería más 2 por 15 30 Arriba va 30 Y abajo 17 Profe, son fracciones homogéneas Como son fracciones homogéneas ¿Qué pasa con los numeradores? Se suman Entonces, ¿cómo queda arriba? 4 Más 30 Sobre 17 ¿Cuánto es 4 más 30? 34 Sería 34 Sobre 17 ¿Cuánto es 34 Sobre 17? 2 ¿Cuánto vale M? 2 Se ve Listo ¿Qué sería todo? Fácil, ¿no? O sea, simplemente es aplicativo No es nada complicado Es simplemente aplicativo Ahí la parte de fracciones Bueno, ya se ha llevado, ¿no? Ya se ha llevado el tema de fracciones Pero bueno Vamos a Tratar de repasar un poquito de fracciones Para entender también cómo se hace eso ¿Bien? ¿Listo? ¿Lo explican? Por favor, ¿lo explican? Creo que está bien explicado también Para que haga una buena explicación Vamos a la número 7 A ver, la número 7 ¿Qué dice? A ver Señale el signo de A Y dicen que A es igual a Coseno de 100 grados Por tangente de 340 grados Sobre El seno de 210 ¿Cómo lo planteo? La pregunta Entonces, para eso ¿Saben qué tienen que hacer? Es sencillo Tienen que tener el signo de cada uno de ellos El signo de coseno de 100 grados El signo de tangente de 340 grados Y el signo de seno de 210 grados ¿Saben? Es fácil Pero para eso ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ubicar en el plano cartesiano ¿No? Ubiquemos los ángulos primero Y luego ya veamos Si son positivos o negativos ¿Está bien? Para eso Vamos a tener que ubicar Como les digo Los ángulos Acá me acuerdo Ubicamos Sería el ángulo 0 grados 90 grados 180 grados Primero ubicamos Los ángulos cuadrantales ¿No? Los ángulos cuadrantales Nos ayudan para luego Identificar más rápido los ángulos ¿No? Por si acaso Los ángulos cuadrantales Te ayudan a ubicar mejor O más rápido ¿No? Para decir ¿Entre a dónde ¿Dónde está? Ah Por acá Ahí está Entonces Entonces decimos 100 grados ¿Dónde está? 100 grados Estaría Por acá ¿No? Porque está entre 90 y 180 O sea Si yo lo dibujo Tendría que estar acá Entonces ¿Yo qué digo? 100 grados ¿A dónde pertenece? 100 grados Pertenece Al segundo Al segundo cuadrante Recuerda que este es el primero Segundo Tercer Y cuarto cuadrante Entonces ¿Qué digo? 100 grados Pertenece al segundo Cuadrante Sigamos 340 ¿Dónde está? 340 grados Está entre 270 Y 360 Por lo tanto Yo digo Entonces 340 grados Está por acá Aproximadamente Y lo dibujamos Para que sepan Cómo es Ahí está No se olviden Siempre se comienza de acá ¿Está bien? ¿Cuánto vale? 340 grados Porque está entre 270 Y 360 ¿Y qué cuadrante está? ¿En qué cuadrante acabó? En el cuarto cuadrante Por lo tanto Digo que 340 grados Pertenece Al cuarto cuadrante Acá Profe Luego Vemos El 210 grados ¿Dónde está? Ah 210 grados Está entre 180 Y 270 O sea 210 grados Está por acá Aproximadamente Entonces Lo dibujamos Y sería Algo así ¿Sería esto cuánto? 210 grados ¿En qué cuadrante está? Profe Está en el tercer cuadrante Donde acaba la flechita Es donde está ¿No? O sea 210 grados Pertenece al tercer Cuadrante Ya profe ¿Eso para qué me sirve? Este es el primer paso El segundo paso es A ver Los ángulos que me piden O las razones Pero no me digas Que me piden Son otras ¿No? Entonces Eso es lo que vamos Ahorita a trabajar Esto lo borro Eso tienen que ponerlo Ustedes obviamente Lo voy a borrar Porque pone el espacio Y vamos a recordar esto Esto acá voy a copiarlo ¿Eh? Para no estar escribiendo Otra vez Y no estar perdiendo tiempo Voy a copiar esto Ustedes también Lo tienen que copiar Ustedes como practicando Obviamente Ops Me equivoqué Otra vez Voy a copiarlo Un ratito Aquí está Y lo pego acá Uy no Me confundí Bueno Otra vez Otra vez El absurdo Me había puesto Control C Ok Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Listo Entonces digo A ver Lo que a mí me interesa Es el coseno de 100 El tangente de 340 Y seno de 200 días Y quiero saber sus signos Entonces para hacer los signos Veamos Coseno de 100 grados Profe ¿Dónde está? No 100 grados ¿Dónde está? Está en el segundo cuadrante ¿El coseno es positivo En el segundo cuadrante? No 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 es positivo Solamente el seno y la cosecante Por lo tanto Es negativo ¿Cuál es el signo del coseno? De 100 grados Menos Sigamos La tangente de 340 grados 340 ¿En dónde está? Está en el cuarto cuadrante ¿La tangente es positivo En el cuarto cuadrante? No Solamente el coseno y la cosecante Por lo tanto sería nega Negativo ¿No? Por último El seno de 210 grados Profe 210 grados ¿Dónde está? Está en el tercer cuadrante Profe ¿Pero el tercer cuadrante? ¿Es positivo el seno? Tampoco Miren La tangente y la corta tangente Es positivo solamente Lo demás ¿Qué es? Negativo Por lo tanto ¿El seno qué es? Negativo Entonces ¿Qué hacemos? Por ley de signos Vamos a resolver Por ley de signos Entonces decimos ¿A qué va a ser igual? Sería Coseno de 100 era menos Y está multiplicándose Por tangente de 340 O sea por Menos ¿Por qué tangente de 340 ¿Qué es? Menos Sobre Seno de 210 Que es negativo también Sobre menos ¿Y arriba cómo sería? Menos Por menos Más Sobre Menos ¿No? Y decimos ¿Cuánto es más entre menos? Menos ¿No? Listo Entonces ¿Cuál es el resultado de A? ¿Cuál es el signo de A? Negativo O sea Menos ¿Se dan cuenta? Entonces no es tan complicado ¿No? Algunos chicos ahí Vuelan bastante Porque dicen Ah supongo que no entiendo Este ¿Cómo Cómo crees los signos? Ah pues hay que saber identificar eso ¿Eh? Lo explican por favor Lo explican Y vamos Con el problema número 8 Que es muy parecido al problema anterior que hemos hecho ¿Está bien? Para que se entienda Entonces vamos a ver Hacerlo otra vez Y ahora vamos a hacerlo mucho más rápido Porque como la número 7 es muy parecida Y ya expliqué bien creo yo La número 7 La número 8 creo que lo puedo hacer mucho más rápido Te pillen otra vez el signo ¿No? Te están pidiendo el signo ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Identificar En qué lugar se encuentra Cada uno de los ángulos Ubicar los cuadrantes Y luego de ubicar los cuadrantes Que tenemos que hacer Ver qué signo tiene ¿No? Entonces Vamos a ubicarlo así Y decimos Profe A ver Al ojo Miren Si dibujara 310 grados ¿En qué cuadrantes está? Ah profe 310 se encuentra Entre 270 y 360 Obviamente O sea Está en el cuarto Al ojo nada más Pertenece al cuarto cuadrante Ya Acá Muy bien 152 grados ¿Dónde pertenece? Ah Pertenece al Está entre dónde Entre 90 y 780 O sea está acá Está en el segundo Cuadrante ¿Se dan cuenta? Listo Y 190 grados Profe ¿Dónde pertenece? Está entre 180 y 270 Está acá En el tercer Cuadrante Profe Una pregunta O sea Lo que usted nos enseñó Es dibujar el ángulo ¿Eso no sirve? No Si sirve ¿Saben cuándo le va a servir Lo que hemos hecho? Lo que dice en el problema Número 7 Le va a servir Cuando Llegamos al tema De circunferencia trigonométrica Ahí tienen que dibujar los ángulos ¿Está bien? Obligatoriamente Luego van a saber por qué ¿Está bien? Así es que no lo vean Innecesario Estar haciéndolo dibujo El dibujo va a ser muy importante Más adelante Entonces Esta vez no lo he hecho Para que vean que también se puede hacer así ¿Está bien? Listo Ya usé esto Ahora vamos a usar Lo de acá ¿Está bien? Este cuadrito de acá Vamos a usar este cuadrito Para Mayor comodidad A ver Ahí está Usando nuestro cuadrito Vamos a decir Si son positivos o negativos Lo que nos piden Me piden Seno de 310 grados ¿Va a ser positivo o negativo? Primero decimos 310 grados está en el cuarto cuadrante ¿El seno es positivo en el cuarto cuadrante? No Solamente el coseno y la secante Por lo tanto Se nega Negativo Seguimos La cotagente De 152 grados ¿No? Yo lo pongo así Yo lo pongo así Cotagente Yo lo pongo así Es lo mismo Bueno Me gusta ponerlo así Pero el 152 está en el segundo cuadrante En el segundo cuadrante ¿La cotagente es positiva? No Solamente el seno y la cosecante ¿No? Por lo tanto La cotagente es negativa De 152 Obviamente Y el coseno de 190 grados ¿A qué va a ser igual? Su signo 190 está en el tercer cuadrante Pero la cosena es positiva acá Tampoco Entonces sería negativo ¿No? Solamente es positiva la tangente y la cotagente Por lo tanto Digo J ¿A qué va a ser igual? Y reemplazamos ¿No? Reemplazamos Los signos Porque aquí te piden al final Signos Arriba ¿Cómo sería? Arriba Cosinacente de 152 también es negativo Y Cosino de 190 también es negativo Entonces ¿Arriba cómo queda? Menos por menos Te queda más Y abajo cómo queda? Sobre menos ¿Cuánto es más entre menos? Menos ¿Cuánto es el resultado? Menos Listo Fácil ¿No? Fácil Entonces dibujan eso también Eso te tiene que copiar Como practicando ¿No? Como practicando Te tiene que copiar ¿Sí? Listo ¿Eso sería todo, profe? Sí Eso sería todo ¿Sí? Son muchos ejercicios Sencillos Fáciles No están tan complicados ¿Está bien? Pero bueno Espero que hayan aprendido todos bien Ya que El año pasado Los chicos de segundo Por si acaso No han tenido una buena base De estos temas Por eso Para primero y segundo Va a ser lo mismo ¿Saben cómo se han dado cuenta? Porque los de primero Necesitan aprender Y los de segundo Tienen que volver a aprender Ya que el año pasado Fue año perdido Literal ¿Saben? Listo chicos Espero les haya gustado el tema El tratado de ser Lo más resumido posible Para no lo crean Y nos estamos viendo ya En la clase ¿Está bien? Para ver si tienen Alguna duda Consulta Bueno chicos Copien y expliquen bien Y muchas gracias a su tarea Nos vemos chicos Cuídense bastante Chau chau